El creador estará en la descripción. Mañana habrá saluditos carita suculenta XD. Parte 5 comienza. Después de salir de las alcantarillas de su subconsciente Naruto, seguía parado enfrente al monstruo a un rango de seguridad. Unos segundos después de volverse su subconsciente, una chica científica y tal parece espera en Fuinjutsu le grito más chica Fuin. ¿Cómo entraste aquí? No mejor sal de aquí. Luego hablaremos, pero estamos en un momento no muy bueno. Naruto. Sí, ya lo noto por eso vine a ayudar. Luego de eso se giró de vuelta el monstruo que cargaba directamente contra Naruto. Pero cuando estaban a unos 50 metros de distancia el uno del otro unas cadenas negras con péndulos en las puntas fueron directo a la babosa extraña. Al chocar se envolvieron en la criatura dejándola inmóvil. Naruto. Chica Fuinjutsu. Te estoy dando tiempo, termina el sellado. Ella a una tónita siguió con la técnica hasta que la terminó y se colocó al lado de Naruto. Chica Fuin. Estoy lista, solo tengo que acercarme lo suficiente y activar el sello. Luego de terminar fue corriendo a la criatura. El problema es que el monstruo absorbió suficiente chakra de las cadenas como para romperlas. Cuando la chica estuvo a 10 metros del monstruo este se soltó y estuvo a punto de atacar a la selladora. Pero para suerte de ella. Naruto fue más rápido y se colocó entre medio del monstruo y ella, recibiendo el golpe él y enviándolo a volar a la chica del Fuinjutsu. Los dos volaron más de 40 metros antes de que el suelo los golpeara otra vez. Ellos estaban demacrados. Naruto con varias costillas rotas y varios huesos de las extremidades con fisuras. Naruto, cura mi dame parte de tu chakra para curarme. Ella se lo dio mientras estaba en silencio para no distraer a Naruto. Chica estaba un poco mejor. Aunque tenía dos costillas rotas y fisuras en los dedos de a mano. No había nada que peligrara su vida. Así que ambos se le anotaron a fuerza de voluntad. Naruto, que suerte que me cubrí con las cadenas antes de que chocara su golpe. Llego a no hacerlo y estoy muerto. Chica Fuin. Menuda fuerza tienes niño. Gracias a ti no estoy muerto. Luego te lo agradeceré como es debido. Uno el rubio sonrió un poco mientras miraba a la criatura que también los estaba mirando. Naruto. Creo que es hora del segundo round. ¿Por cuero que mierda es eso? Chica Fuin. Esa criatura es el prototipo del proyecto de la última criatura de invocación. Esta criatura y vamos a usarla como invocación para cuando se estallara la guerra es un arma anti shinobis que fue creada con distintas partes de criaturas de invocación desde perros hasta las invocaciones de los sanin, los sapos, las babosas y las serpientes junto con un par de criaturas sin identificar. Naruto. Bien. Creo que esto se va a poner muy mal. Entonces vamos a bailar. Al escuchar esas palabras Kurami se estremeció tanto que incluso Naruto lo notó. Naruto. ¿Qué sucede Kurami? Acabo de sentir tristeza. Kurami. Más bien fue obvio. Luego te lo contaré ahora pelea. El rubio solo asintió mientras pensaba en un plan. Al llegar a unos pocos metros y ver que su mano lo iba a golpear, sacó una de sus cadenas y la enredó dejando el brazo de la criatura tieso mientras hacía lo mismo con el otro mientras su última cadena se envolvía alrededor del monstruo para que no pueda caminar más. En esa posición empezó a suministrar chakra a raudales para que las cadenas no se debiliten por la absorción del mismo. 3. Naruto. Ahora. Tras escucharlo. La chica del Fuinjutsu se puso a correr en contra de la criatura que cada vez hacía más fuerza. Tanta que Naruto tuvo que acercarse para ejercer más presión. Fue tan cerca que estaba incluso más adelante que la chica mientras miraba frente a frente al monstruo. Hasta que un rayo comenzó a aparecer en la frente del monstruo. Naruto manipulación de chakra, mierda. Lo primero que hizo al ver eso fue soltar el cuerpo del monstruo y con la cadena libre agarró a la chica y la mandó 100 metros lejos de la criatura mientras Naruto seguía haciendo presión hasta que las chispas desaparecieron del monstruo. Junto con sus cadenas y lo último que vio fue la boca del monstruo habiéndose hasta el punto de tragarlo por completo minutos después. Naruto poco a poco abrió los ojos. Miro para todos lados y estaba oscuro. Naruto pensó que era su subconsciente otra vez, pero cambió de parecer cuando vio a una criatura. Era como la babosa de afuera pero mucho as chica y más linda. Parecía estar haciendo un tipo de prisálida para hacer su metamorfosis. Naruto se acercó a la babosa y ésta le dio cuenta dándose la vuelta lentamente. Babosa. Otro que viene a desafiarme, solo son una pérdida de tiempo. Vete antes de que te elimine niño. El rubio se quedó perplejo pero respondió con lo primero que le vino a la mente. Naruto. Fijistes que era otro que te desafiaba pero ¿quiénes fueron? Babosa. Los humanos que me trague llegaron acá pidiéndome que sea su invocación y no so que más el rubio asintió sin más. Buen resumen, me gusta. La babosa lo miró. Vas a ser el último que le dé una oportunidad así que, ¿qué tienes? Naruto. La verdad no tengo mucho, me fui de mi aldea hace casi un mes así que no tengo nada. Quizás lo único de valor que tengo es el chakra de Kurami más. La babosa se interesó por un momento así que le invito a que prosiguiera. Naruto así lo hizo. Creo que si te interesa te podría dar un poco del chakra de ella babosa. Me interesa, lo intentaré. Allí Naruto le tendió un brazo a la babosa mientras poco a poco un chakra naranja se transfería de cuerpo a cuerpo. Su cuerpo en el momento en el que el chakra de Kurami tocó a la babosa esta comenzó a agrandarse muchas veces más que antes hasta llegar a la cuarta parte del tamaño de Kurami. Luego su cuerpo firmó una especie de piel marrón. Dejó de estar deformado y tomó más la forma de una salamandra. Salamandra. Oh chico. Esto de verdad me satisfagó muchísimo. Creo que tú serás mi primer invocador. Y como el primero de todos tienes que ponerme un nombre el Uzumaki se quedó pensando hasta que halló la respuesta. Naruto. Basilisco. Una criatura nacida de un huevo criada por una serpiente. Capaz de matar con la mirada, matar las flores a su alrededor y quebrar las piedras a sus pies más Basilisco. Me gusta, muchacho. De ahora en más eres el primer invocador del gran Basilisco. Fin parte 5. Parte 6 comienza. Después del nombramiento de la invocación todo sesó. Puff de chica fue Injutsu. Justo cuando estuve a punto de terminar el sellado que era el segundo intento de sellar al proyecto de invocación perfecta algo me agarró por la cintura y me corrió unos 100 metros atrás. Quería gritarle con mucha fuerza a quien hubiera sido el desgraciado que no la dejó terminar, pero cuando lo vio se asustó. Era el chico que no sabían de dónde había salido y aún así detuvo por un largo tiempo a un monstruo que tenía una fuerza igual de grande que la San Intsunade con tan solo 3 raras cadenas. Pero lo que me paró el corazón fue que él me corrió justa a tiempo en el que sus cadenas se dieron y fue tragado por completo sin dejar nada atrás. Me sentí asustada, triste y por sobre todo culpable de que el chico fuera tragado. Si ella no hubiera estado ahí él hubiera podido esquivar. Poco a poco mis lágrimas corrían por mis mejillas y no las quería detener. Por mi culpa un niño de tan solo 6 o 7 años me salvó a cambio de su vida. Estaba desbastada, es como ver morir a alguien de ti familia ante tus ojos. Estaba en shock, no podía moverme y poco a poco el monstruo se iba acercando cada vez más. Cuando faltaban 20 metros su apariencia cambió y se multiplicó su tamaño. Ahora era la mitad de grande que la cueva. Pero no me importaba. Por mi culpa murió un muchacho y yo merezco mi castigo. Con una mirada decidida y triste mire a la cara del monstruo. Cuando faltaban unos 2 metros para que me aplastara la criatura se puso a brillar y sin ningún indicio desapareció en una bola de humo. Me sorprendí y lo primero que pensé es que había escapado al exterior así que me preparé para lo peor. Pero en el humo que había apareció una silueta. El humo poco a poco se disipó y apareció. El chico que le había salvado la vida dos veces. El chico con una simple sonrisa levantó la mano y dijo un increíble o la narración normal. Naruto ya había terminado de escribir en un papel la técnica de invocación. Y la firmó siendo el primero y quizás el único en tener esta invocación. Naruto. Bien, Basilisco, con esto nuestro contrato está firmado. Basilisco. Claro, no hay problema. Ahora es tiempo de que descanse. Esa evolución me canso de más. Naruto. Oki duerme bien. Naruto se quedó un par de segundos esperando a que saliera de forma automática el rubio después de un rato. No tuvo más opción que hablar con Basilisco. Naruto. Basi. ¿Cómo salgado de aquí? Basi. Fácil. Solo piensa que te vas y punto. Luego de eso lo logró a los seis segundos aproximadamente al salir había una cortina de humo muy densa pero como sabía de quién era y no le erraba después de salir y ver a la chica Fuinjutsu levantó la mano y dijo un simple hola. Sin embargo al salir completamente del humo la chica se sorprendió claramente. Chica Fuinjutsu. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Por qué esa nueva apariencia? Al escucharlo de la nueva apariencia corrió a vía una ventana a verse al reflejo. Allí estaba. Un ojo con la escloretica, parte blanca, de color marrón tan oscuro que parecía negro a simple vista más. Al verse Naruto quedó en shock. Naruto. No puede ser que me haya pasado. Chica Fuinjutsu. ¿Pero qué dices que pasó? Naruto vaciló un poco y luego dijo. Hice el contrato con el prototipo del proyecto. La chica pelirroja quedó muda. Para luego quedar estática sin hacer ningún moviendo. Naruto. Creo que la mate. Kurami. ¡Ayuda! Kurami. Voy Naruto. Primero revisa su pulso luego su respiración. Naruto gritó por todo lo alto, no tiene pulso. Creo que la mate. Dijo mientras lloraba estilo anime. Todo esto ocurrió hasta que ella parpadeó y regresó al mundo real. Chica. ¿Eres tonto o qué? Naruto. Ah. Un muero que habla, corre Kurami. Kurami. Yo no necesito correr pero lo tienes que hacer tú. Si nos atrapan te abandonó por idiota. 1. Cuando el rubio estaba a punto de correr la chica lo agarró del cuello Naruto. Mama, papa, los veré dentro de poco. Dijo mientras ponía sus palmas juntas para rezar la chica al escuchar eso lo golpeó tan fuerte que lo dejó incrustado en el piso después de unos minutos de intentar calmarse. Se calmaron Onoka. Antes que nada, mi nombre es Onoka, soy una directora de ciencias del proyecto para la invocación definitiva. También soy muy buena con el Fuinjutsu y por eso me pusieron este cargo. Naruto. Mucho gusto Onoka, mi nombre es Naruto. Soy un ex aldeano de la aldea de la hoja y actual contenedor del proyecto para la invocación definitiva. Los dos se apretaron la mano. Naruto. Bueno, ¿ahora qué hago? Onoka. Yo te recomendaría quedarte aquí un tiempo para chequearte de que una invocación artificial no esté causando daño. Naruto rió un poco y le dijo un poco serio. Llámenlo Basilisco, es el nombre que le di como su primer invocador Onoka. Ok. Entonces repito, recomendaría que te quedará aquí Naruto para corroborar su estado de salud y en cómo lo afecta tener a Basilisco Naruto. Aún así tenía pensado quedarme, quizás no en sus instalaciones pero sí en la isla, así que no hay problema Onoka. Se quedó más tranquila al saber que Naruto no se iría de aquí tan rápido. Y entre charla y charla pasaron dos días. Dos días después. Después de conocer y tener un contrato con Basilisco, Naruto estaba descansado y curado después de la pelea contra Pre-Basilisco. Así que decidió tener una pequeña conversación con el Basilisco y ya que el proyecto de la invocación definitiva dio un gran progreso. Ciertos grandes mandos de la isla oculta junto a Onoka estaban reunidos para tener una amigable conversación Naruto. Bueno. Les voy a pedir que dejen un gran espacio ya que Basilisco es bastante grande. Todos hicieron caso y dejaron un espacio. Nació para que aparezca el segundo compañero de Naruto. Naruto Kuchiyo Senojutsus. Una gran columna de humo se creó y cuando se disipó allí estaba. Basilisco en su forma evolucionada. Basilisco. Hola Naruto. ¿Para qué me invocaste? ¿Es para hablar con estas personas que me crearon? Naruto. En parte sí. Pero por otro lado también quería saber sobre tus habilidades y cómo me afecta eso a mi Basilisco. Ok, empezaré por responderle a ellos y luego más en privado te mostraré mis habilidades. Naruto asintió silencioso y se pisó a un lado de la habitación. Onoka. Bueno Basilisco. ¿Podría empezar diciéndonos desde cuando tenía conciencia? Basilisco. Siempre, desde que me crearon la tuve jefe de seguridad. Y se puede saber porque no aceptó ninguna propuesta de contrato hasta ahora. Basilisco. Básicamente nadie me dio algo lo suficientemente interesante como para estar con esa persona. Jefa de ingeniería. ¿Y se puede saber que le brindo el señor Naruto para que aceptara un pacto con él? La invocación dudó y miró a su invocador el cual le hizo una señal para que hiciera lo que quisiera. Naruto sabe que tarde o temprano lo van a descubrir así que mejor que sea temprano más. Basilisco. Naruto me dio chakra de un bijú. Todos en la instalación quedaron shockeados tanto que Naruto decidió retirarse para que se calmaran ya que tener a un bijú en esta isla era un peligro enorme. Fin parte 6. Fin parte 6.